Música Que triste suspiro que en mi labio yace Y una noche nace y vuela hacia ti Que dulce suspiro que quema por dentro Que sale a tu encuentro y no vuelve jamás Que vive por ti Que late por ti Que canta y respira por ti Que muere a tu lado matándome a mi Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mi mano vacía suspira por ti Hasta mi sueño vacío suspira por ti Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco Y hace juego de la rueda, rueda que es mi maldición Parece que mi corazón te está volviendo loco Te miro y no sé si te miro Me sobra suspiro No me falta tu amor La, 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 la Lay, la, 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 la Que larga la noche que cortó el suspiro Que oscuro que es ídolo que el alma da Que negra es la pena que roba el sentido Que blanco el suspiro que quiere volar Que vive por ti, que late por ti Que canta y respira por ti Que muere a tu lado matándome a mí Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mis manos vacías suspiran por ti Y hasta mis sueños vacíos suspiran por ti Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco Y hasta juego de la rueda, rueda que es mi maldición Parece que mi corazón te está volviendo loco Te miro y no sé si te miro Me sobra suspiro, me falta tu amor Escucha conmigo estos suspiros para ti Con la color a dinamita Que trena тво lodera, rueda que es mi maldición Y sin la novenida Bueno pues teuxo aceITas